Con su permiso, señor presidente. Gracias. Bueno, compañeros y compañeras, el documento que acaba de presentar el diputado que me antecedió lo elaboramos en la bancada de Morena, nada más para que estén enterados de eso. La bancada, todas las bancadas tienen que elaborar estos documentos y así fue como nosotros lo hicimos. Es un tanto desconcertante escuchar algunos comentarios de los legisladores cuando se refieren a las reformas de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal contenidas en el dictamen que está a discusión en este momento. Entre otras, dicen tajantemente que al quitarle las funciones de seguridad pública a la Secretaría de Gobernación se está dejando un cascarón y se crea una, como la llaman ridículamente, supersecretaría refiriéndose a la de seguridad pública, pero no consideran que la tarea principal de la Secretaría de Gobernación será mantener la gobernabilidad del país y que la relación entre poderes, entre gobernadores, así como la atención a otras problemáticas de interés nacional, seguirá siendo la de la Secretaría de Gobernación. Una de las funciones que seguirá siendo responsabilidad de la Secretaría de Gobernación es la atención a víctimas, pero no sólo las que se refiere en el caso de los desaparecidos, sino de otro tipo de víctimas que se describen con precisión en la Ley General de Víctimas. Esto no es cualquier cosa. Tal vez en Suiza este tema sea irrelevante, pero a Morena le tocará recoger los muertos y muertas de los dos sexenios anteriores. La necesidad de una Ley General de Víctimas fue por la cantidad de daños colaterales que se exacerbaron en el sexenio de Felipe Calderón. Las cifras están en las estadísticas del Inegi y los muertos y muertas son más de 100 mil, pero las víctimas de todos los delitos cometidos son millones. Hijos, esposas, nietos y dependientes económicos en general son las víctimas que tienen que atender la Comisión Especial de Atención a Víctimas y la operación del Sistema Nacional de Atención a Víctimas es responsabilidad de la Secretaría de Gobernación. En la discusión de este dictamen en la Comisión de Gobernación, un legislador expresó con mucha naturalidad que hace seis años se habló de los muertos de Calderón y actualmente se habla mucho de los muertos de Peña, pero que en breve se hablará de los muertos de Andrés Manuel. Seguramente ese legislador no ha escuchado que dentro de los propósitos de Morena en donde está sustentada parte de nuestra agenda legislativa es eliminar las causas, eliminar todo lo que trae como consecuencia la violencia en la que se ha sumergido el país en los últimos 15 años como consecuencia de la voracidad, la inequidad, la diferencia y la corrupción. Lo que sí es un hecho es que a la Secretaría de Gobernación le tocará continuar con la operación del Sistema Nacional de Víctimas con la participación de las comisiones estatales de víctimas que mandata la ley en la materia, empezando por la instalación de las comisiones en las entidades federativas que no han cumplido con lo que dispone la Ley General de Víctimas. Vale la pena mencionar que cuando se promulgó la Ley General de Víctimas en enero del 2013, la redacción de la propia ley hacía inoperante su aplicación. Pareciera que había sido una acción deliberada. Se creó un fin de comiso del que no se podían usar recursos ni siquiera para los pañales de los hijos víctimas de un asesinato o de una desaparición forzada. Fue hasta la legislatura pasada cuando nuestro grupo parlamentario impulsó las reformas a la Ley General de Víctimas para poder acceder a los casi 3.500 millones de pesos de fideicomiso y comenzar a otorgar los apoyos a todas las víctimas de violencia. Esa función le toca, entre otras muchas cosas, a la Secretaría de Gobernación, que por supuesto no será ningún cascarón. Sin duda alguna, la responsabilidad de todos nosotros y nosotras será más que nada acabar con la violencia, atendiendo las causas que la han provocado, como la desigualdad, la inequidad, la diserción escolar, la falta de profesionalización, la excursión y oportunidades laborales insuficientes. Queremos un México justo, solidario y con gobernabilidad. Compañeros y compañeras, este primero de diciembre tenemos presidente Escuanto.